hola buenas estamos en grabando para la sección del camino del manco jugando al Call of Duty Modern Warfare 2 y vamos a Sidney 24-7 y el arma que vamos a que estamos jugando para subir es la minibag ya la tengo subida creía que no posible pues la tengo subida pues creí que no pues nada pues a por la a por la directamente pues me trae de la ligera por la rpk la que todo el mundo juega directamente pues nada un fallo tiene cualquiera y vamos a ver tenemos un guitarrista de melín habrá regalado a alguien el día de reyes que es hoy una guitarra eléctrica y está porreando vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno, ya he escuchado, es a los Ocupas, que le han regalado a un Ocupa a la guitarra eléctrica, madre de Dios. ¡Punto caliente! ¡Tiro, señor! ¡Madre mía! ¡Con objetivo confirmado, ir al punto caliente! ¡Qué guapo, macho! ¡Vamos a meter en la de nada! ¡Va, va, va! ¡Han lanzado una serie! ¡Estuvo a lanzarlo! ¡Vamos! ¡Nada! ¡No puede ser que ha matado a nadie, pero... ¡Molidos, comidiendo! ¡Me da gusto! ¡Lanza una granada, turbina! ¡Cambiando, cargador! ¡Granada! ¡Atentos a la cegadora! Confirmando el sillón de punto caliente. ¡Molidos! Aquí hay un enemigo. ¡Sinme den todo los enemigos! ¡Vamos! ¡No puede ser que no puede ser que no! ¡No puede ser que no! ¡No puede ser! ¡No puedo ser que no! ¿Dónde está? ¡Cuidado! Joder, qué partida más mala. Cuidado por vida con ganas. O sea, por vida no puse. No gana por los puntos. No gana por nada. ¿Sabes? Súper aúl. Súper aúl. La tienda para que se meten con las armas en oro y en este lugar. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Si esto es para sacarse... Sacarse de casa. Si dicen los mujeres. Recibido. ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Elimino! ¡Elimino! ¡Eso ha sido ojo por ojo! ¡Campión, perdón! ¡Campión! 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 ¡Campión, perdón! ¡Campión! ¡R нормально! ¡Directamente, no se! ¡Ramarme tonto! Pero... ¡Campión, campión! ¡Campión, campión! ¡Campión, campión! ¡Campión, campión! ¡Vamos! ¡Campión, campión, campión! es es la 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 no 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 maría están ahí escondidos bueno pues no ha subido el nivel 2 como no se mueve un tío, no se pero muy 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 aburrida a ver que se meten en el se ponen al lado cambiando no se pues yo no veo tan guay como dicen no bueno joder se porque el sin sin pesonados sin los apesorios no se me da la pena no se me da la pena no se me da la pena sin ver eh ahí como si hubiera llevado tipos sin ver sin ver nada cuidado al disparar tiene ataque de mortero aliado no se si es una granada negadora si están tirando a los corredores este el la 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 Nuestro UAV está en contacto con el UAV aliado en línea. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos a la pegadora! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Hombre, que licuura! ¡Qué locura! ¡Ahorribunto total! ¡Esta partita! Muy, 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 muy alucinante. He echado un pedido con los jugadores. A veces es que no intentan ni coger nada. Sistema atrofia colgado. Lanzó una granada aturdidora. Lanzó una granada aturdidora. No hay... Localizando el siguiente punto caliente. una granada aturdidora cargando por lo menos y eliminando gente Estoy detrás de ti ¿Lo ves? ¡Legadora lanzada! ¡Un malo aquí! Punto caliente compañero ¡Asegurando la zona! ¡Acentos a la segadora! ¡Tú te lo has buscado! No sé Eje en un poco Pero está bueno ¡Contacto enemigo! ¡Madre mía! ¡Quedan 30 segundos! ¡Madre mía! ¡Vadre mía! ¡Vadre mía! ¿Qué es lo que se llama? Se llama el siguiente punto caliente. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Si, yo lo puedo hacer. No hay nada. 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 estupendo trabajo ahora eso sí ahora vamos a ver cuántas bajas han hecho está bien si han hecho menos que yo es que solo aún uno ha hecho más que yo los demás menos no entiendo a quién está jugando no entiendo pero bueno cada uno juega como quiere y se divierte como quien me va a ponerle la mira munición porque aquí aquí y el cañón este alcance de daño tal y no necesito para nadar 90 milisegundos chaval madre mía chaval casi nada me va a ir super mal pero bueno hay gente que juega con con peor pin y juegan y no se quejan directamente punto caliente punto caliente punto caliente punto caliente ¡Esto es mi hermosa sangre! ¡El liderazgo es puesto! ¡Estoy a tu safe! ¡Pues, se puede jugar hacia esto, tío! ¡Pasar punto! ¡Te matas, matas! ¡No hay ningún problema! ¡No hay ningún problema! ¡No hay ningún problema! ¡Pero te diviertes! ...yendo a los grupos y los diviertes... ¡Arquillamos mil en la zona! ¡Malos rápidas activas! ese hombre se ha puesto a nuestro lado nos ha tirado un avión la coqueta no está metido está bien esto es allí esto es esto es un poco más ha sacado un beatle ya y todo si no lleva 23 y no ha estado ni bien ese será un streamer que seguiré hasta el final se me olvida de que llevo la clipmore en vez de... de todas formas parece ser que vamos a ganar esta partida porque está pasando un beatle con la anterior pero si van al punto vamos van al punto al menos así que... cargando que tiene que ver que es muy bien que es muy bien que es muy bien Pero bueno. Está bastante entretenida la partida, eh. Esto me está gustando la otra. Ya está gustando más. Porque aunque vayan perdiendo, los iban a se mover. Cosa que los otros no se movían. Solo se quedaban donde salían. En su respawn. Y para que no, no, no se movían, no. Se van moviendo. Se van moviendo así. Me rota, señor. Estos juegan bien. Estos juegan bien. Estos juegan muy bien. Estos juegan muy bien, muy bien. Estos juegan muy bien. Estos juegan más. Han matado. Me he dado la equivocada. Los dos equipos están jugando. 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 Los dos equipos están jugando.